De la I más D a la práctica es el lema con el que se celebra el Congreso sobre Micro y Nanotecnologías aplicadas a la salud personal que tendrá lugar aquí en la Universidad Politécnica esta semana del 21 al 23 de mayo. Está con nosotros Ignacio Basagoiti que es director de P-Health, el 2008, el congreso que se va a celebrar y es miembro del grupo ITACA. Bienvenido Ignacio. Y bueno, explícanos en qué consiste P-Health. Bueno, la salud personalizada es, podríamos utilizar la máxima clásica de Marañón, de no existen enfermedades y no enfermos. Entonces, gracias al desarrollo que se está produciendo en las últimas décadas, el desarrollo exponencial de las ciencias biomédicas por un lado y de la tecnología por otro, por primera vez estamos asistiendo a la posibilidad de que eso de que sabíamos los médicos, que no todos los enfermos son iguales, pueda tener efectos prácticos. La genética por un lado, la nutrición, la investigación biomédica clínica y por otro lado los micro y nanosensores, las redes corporales de sensores, la inteligencia ambiental, todo este tipo de desarrollos está consiguiendo que pongamos al paciente como individuo en el centro del sistema y de los desarrollos para conseguir su curación y no solamente pacientes. Hablamos P-Health porque es algo más que medicina, es promoción de la salud y prevención de la enfermedad, también de personas sanas que buscan introducir en su estilo de vida una nutrición saludable o una actividad física saludable. De alguna manera, con esta serie de recursos, explicáis que incluso el paciente se puede convertir en el experto de su propia salud, en su propio médico de alguna forma. No. No hay que sustituir a nadie. No. El médico es el experto en medicina y en la enfermedad del paciente. El paciente es experto en su sentimiento de enfermedad. Él sabe exactamente lo que le ocurre y las vivencias que tiene. De lo que se trata es de conjuntar ambas sensibilidades para conseguir que se reponga lo antes posible y en las mejores condiciones posibles. Y desde luego que con un sistema sanitario basado en la prevención o con todos esos sensores que supongo, ahora nos irás explicando, pero nos van a ir diciendo tensión arterial, movimientos de nuestro corazón, pues que todo eso puede llevar a una reducción del gasto médico muy interesante. Y más allá, más allá que una reducción del gasto médico, una... Bueno, salvar vidas, evidentemente, que es lo más importante. Sí, sí, unas cuotas de salud más adecuadas. Sobre todo podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer o estamos empezando a poder hacer cosas. Pensemos, por ejemplo, no solamente en enfermos, en personas con dependencia, en personas ancianas. Sí. Llegar un momento que será casi el 60% de la población quien tenga algún tipo de dependencia. Pues todas estas redes de sensores que pueden estar colocados en el cuerpo o pueden estar incrustados en una casa y no ser visibles o incluso llevarse en la ropa, nos pueden medir parámetros biomédicos. Efectivamente, podemos tomar la tensión, la temperatura, pero más allá podemos detectar si una persona se cae, podemos detectar si tiene unos patrones de conducta normales o algo está pasando en un domicilio. Esto es muy interesante, sobre todo en personas ancianas. Sí. Y sobre todo tendiendo a que cada vez más, no solamente las personas van a ser mayores, sino que en mayor grado van a vivir solas. Claro. Entonces, esto es, por un lado, también estos sensores nos permiten hacer, sobre todo pensemos en deportistas, hacer ejercicio físico, aunque seas una persona sana, con una serie de garantías. Claro, tiene un riesgo ese ejercicio. Exacto. Y más si estamos hablando de personas que tienen alguna enfermedad. Eso les permite hacer ejercicio, pero de una manera controlada o incluso deportistas de élite. Y más allá del ejercicio, por ejemplo, la nutrición, los sistemas de gestión de la información, que también están englobados en P-Health, pueden elegir en cada momento los nutrientes y los alimentos más adecuados para las condiciones de cada persona concreta. Y esas condiciones, además, no son inmutables, van variando a lo largo del tiempo y están condicionadas por enfermedades o por carencias o por este tipo de cosas. Es decir, abarca todas las parcelas, no solo de la enfermedad, sino también de la salud humana. Vamos de la I+,D, de la investigación y el desarrollo a la práctica. Nos has ido comentando y, bueno, diciendo una serie de... Pero danos el ejemplo práctico, ¿no? Quiero decir, el tema de nutrición o el tema del deportista de élite, estamos hablando de una camiseta, de un sensor, en el tema de nutrición, es una especie de bomba que nos está midiendo intramuscular. Bueno, se trata... Pónnos un poco... Los sensores se trata en general, a no ser en casos muy determinados, y los sensores existen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, los desfibriladores automáticos, que detectan una arritmia y provocan una descarga. Eso está utilizándose desde hace décadas. Ahora lo que pasa es que son mucho más pequeños y estamos pudiendo medir otras cosas que no podíamos medir antes. Entonces, se trata de que, para personas que no están enfermas, sean lo menos intrusivos posible. Es decir, no un sensor implantado en un músculo, por supuesto. Pero sí podemos utilizar camisetas donde los electrodos del electrocardiograma están integrados en el textil, por ejemplo. ¿Cuántos electrodos habría en una camiseta? Bueno, en una camiseta podemos poner los electrodos que queramos. ¿Y cuánto subiría el precio de esa camiseta? Bueno, eso no lo sabemos. Por supuesto, cuanto más se desarrolle y cuanto más se extiendan las aplicaciones, más barato. Pero no estamos hablando de grandes cantidades. Pero ya estamos en disposición de que se puedan fabricar esos productos. Sí, de hecho, ya se están haciendo prototipos precomerciales de ese tipo de elementos. Y hay otro tipo de sensores más lúdicos que ya se están integrando en la ropa. La tecnología de aplicar los sensores al textil, no de coserlos, sino de integrarlos en el mismo textil, es decir, que el algodón o las fibras que se utilicen sirvan también para conducir y crear esas redes de sensores, ya están en el mercado. Las aplicaciones biomédicas siempre están tardando un poquito más por cuestiones de validación y de utilización, pero ya están en un desarrollo precomercial. Realmente, ¿cuál es la importancia del Congreso? Pues porque es de esos pocos foros en los que se une la investigación de altísimo nivel, como puede ser el Instituto Frankhofer, la Universidad de Pisa o nuestro grupo. Claro, exacto. Por supuesto, vamos a dejar fuera la UPV. Por otro lado, también en ese mismo crisol aparece la industria, para que se cierre ese ciclo de investigación y desarrollo, pero también de transferencia e innovación, que es la apuesta que los dispositivos acaben llegando.